bueno mi gente regresamos nuevamente con tibia el goldillo aquí a otro paseo más por la pulga el mercado así que acompáñame a ver este vídeo miren y un área donde venden verduras hay bastantes personas aquí ahorita entramos vamos a enseñarles por otro área donde no pudimos grabar la otra vez pero aquí estamos mostrándoles las cosas que venden aquí gracias por acompañarnos y todo por por donde vamos a empezar vamos acá abajo así es venimos nuevamente aquí por esta área a conocer un domingo más vamos a ver dónde nos metemos todos los los hispanos un domingo ya está nuestro amigo cheche está vendiendo buenos días buenos días cómo están que vende que regalas ropa ropa y tenemos ropa todo bien que está regalada que está regalado qué bueno qué bueno bueno mi gente por acá vamos a entrar y vamos a entrar por aquí más primero primero aquí el 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 a la derecha Bueno, vine aquí En un lugar interesante Este es donde aquí Vende unas plantas muy bonitas Miren Vende verduras Permiso Hay tomates, chiles, jalapeños Calabacitas Para todos mis amigos locales Que quieran ver nuestros videos Pueden venir aquí a La Pulga A Jefferson Davis Están todos invitados Saluda a la cámara, amigo Saluda a la gente Pues sí, aquí están, miren Nuestro amigo Saludan la cámara, amigo A la audiencia que van a ver este video ¿De dónde es usted? De Culpeper Órale, como a hora y media, ¿verdad? Wow Qué bendición tenerlo por acá, Richmond Pasa feliz día Aquí hay jabón, miren Aquí hay zapatos Tenis interesantes Aquí estamos en otro lugar Hoy sí Vamos a ver Wow Aquí hay cosas interesantes Bueno, mi gente Aquí estamos en otro lugar Donde me pareció algo interesante Están vendiendo coco Bajado de la semana pasada No es cierto Está muy delicioso el coco Vamos a ver qué más tienen por acá Mira, aquí tienen una hamaca Así que le invitamos a toda la audiencia local Que estén de esta área A que puedan venir a estos lugares Para disfrutar de lo que venden aquí Venden cosas naturales Frutas Mangos Miren Aquí está el don Que acaba de comprar su coco Miren A ver, don Échale la primera Ahí Primer toque ahí Eso Está bueno, va Hay que venir aquí Para tomárselo Sí, a este lugar A la pulga Aquí venden coco Miren la niña Hay mamones Nances Miren Mango Así que lo invitamos A venir a este lugar Mi gente Aquí se vende De todo Un poco Gracias Aquí estamos comprando Nances Aquí Miren Está a 13 Las libras Mira Hay hamacas De venta También Miren Hay sandía Plantas Miren Bueno señores Nos vamos Nos vamos despidiendo Que mucha gente comprando Gracias Gracias por vernos Muchas Miren Plantas Miren Que bonito De todo Un poco Hola O que es la siembra O las compras Que bonito Me gusta Me gusta Me voy a llevar Voy a llevar Hoy la jefa Anda con ganas De gastar Hoy Ya me di cuenta Me arrepiento Verla traído Aquí Mira Mira Que bonito Mira Mira Esa es para los días Mira Cuál te gusta Esa es lo que veo Que te cierra Como que es mejor Mira Esa es para los días Para los días O cada 10 días Y ahí está la maquinita Aparte De andar comprando Andamos colaborando Con los pequeños Emprendedores Ustedes pueden ver Están haciendo También la luz Aquí Por salir adelante Por vender Sus productos Y poder ver De una manera O de otra Así es de que De esta manera Nosotros también Colaboramos con ellos Ustedes preguntarán Por qué estoy grabando Es para denunciar Ah no es cierto No tenemos un canal De YouTube So Espéreme Vamos a La jefa Me dice que ponga Para eso Espéreme Esta es la que tiene tierra Esta es la que tiene agua 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 Y usted ¿Qué es la que tiene agua? En agua Pero a mí me gusta más La de tierra La de tierra La de tierra Entonces nos vamos a llevar La de tierra Ok Ok Y de esa manera Le estamos con la Abogada Seguimos caminando Seguimos caminando Yes Y ese humo Están fumando Están fumando ahí Oh es incienso Este es para aromatizar El lugar No los pliempos Pero qué olor Aquí hay muebles Aquí hay muebles También Dejen comentarios Por favor Si les gusta el video Vamos a seguir grabando Ahí hay uno Dejen comentarios En la cajita de abajo Por favor Si les gusta el video Mira Ahí Todo un poco Zapatos Por todos lados Oh mira Aquí venden frutas Vamos a ver Cuando salgan De todo lo que quieran Bueno aquí hay de todo Miren Gracias Por permitirnos Cacahuates Miel de abeja Natural Wow Hay de todo Aquí señores Piñata Dulce Vamos aquí A más Lentes De todo tipo Jarritos Mira Wow Qué bonito Yo quiero esta Qué bonito Vamos a verla Vamos a ver Vamos Esto quiero mejor Con los vasos Mira Mira uno No hombre Mejor ya no vamos a venir a la pulga Porque Me vas a dejar pobre Me vuelve a invitar Yo pensé que íbamos directo Nomás Vio a la jefa Algo ahí Dice Ah quiero este Quiero aquello Pero aquí estamos Señores Con Dave El gordillo Para las piñatas Que tal Para las tacitas Que ya tenemos Wow Nada más que vale 50 dolaritos Aquí bromean Muy feo Vámonos Miren Bromean Bien bonito Aquí va Mira qué lindo Este Yo quiero este También Ay Este quiero Este es para el tequila No este no lo quiero Este quiero Mira Para poner el azúcar Qué lindo Qué chulo Qué bello Ahí está bien bonito Este para el azúcar De verdad Uno de estos Para el azúcar Qué es lo que no quieres Qué es lo que no quieres La jefa Vale tinta Está barato Mmm 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 ¿Me voy a comprar este? O no? No Y cómo se hacen esto? Y me compras uno de estos Al otro lado Venga Mira Una hambre Aquí hay de todo Mira Qué bello Oh ese jarrón Yo quiero esta taza La del café Mejor esa Esa sí Esa que está allá La verde Sí Esa Esa Qué frase tiene esa Esa La que está en la esquina Solita Mejor te compro un morralito Este para llevarte de compra Mira Este es para poner agua Mira Y este es para cocer los frijoles Mami yo sé cómo se coge Oh Aquí está el jarrón Para hacer mole Los frijoles Los frijoles A la tía Chávez Que le gusta cocinar Tía Chávez Miren Tía Chávez Tía Lucy Recetas y más Recetas y más Cooking with my look 10.99 6 Ok Deme dos Sí A ver A todos los cocineros Que tenemos en el canal Miren Este me voy a comprar Porque el jefe Me anda regañando Yo quiero un jarrón Pero A la vez estoy pensando Para qué lo utilizaría Tendría que ser agua de jamaica ¿Verdad? Sí De chía Mira Papi Para el mole Dos del mismo color O diferente Diferente Présteme el jarrón Que tiene allá Allá ¿Te gusta? Sí ¿Lo llevamos así todo? ¿O solo dos vasos? Solo dos vasos Ya me duele la cartera Ya Ay que lindo está todo Miren Valió la pena venir Al paseo que me invitaron Gracias por invitarme Hay piñata Voy a llenar la canasta de dulce Me encanta comer Miren si no me encanta Bebe Voy a entrarme en la canasta Para que sea dulce Esta es mi colega Corrido ¿Dónde entraje este chico? Para que sea dulce Ey Aquí venden anillos Quisiéramos enseñar de todo Pero en la cámara No cabe todo Vamos a traer nuestra plantita Bueno señores Ya se acabó Se acabó nuestro recorrido En el 20 de junio Jefa Gracias Gracias, gracias A cada uno De los que van a ver Nuestro videito Gracias por el recorrido Que van a dar con nosotros Esperamos sus comentarios En la cajita de comentarios Y si no está suscrito Ya sabe ¿Qué tiene que hacer jefe? Eh, activar la campana Active la campana Suscríbase Y diga Yo estoy con el youtuber de Ritmo Gracias Hola Bye Y hola A ver Saca el cuello Bye Hola